Las autoridades municipales de Pekín aseguraron este viernes que la concentración de PM2,5, las partículas más dañinas para la salud en el aire de la ciudad, se redujo un 17,6% durante 2019, aunque todavía se sitúa un 20% por encima del estándar establecido por el gobierno del país. El director del Centro de Monitoreo Ambiental Municipal de Pekín dijo en una rueda de prensa que la concentración de partículas PM2,5 se situó en 2019 en 42 microgramos por metro cúbico, mientras que en 2018 la cifra fue de 51. El objetivo oficial de Pekín es de 35 microgramos por metro cúbico, muy por encima todavía del límite de 10 recomendado por la Organización Mundial de la Salud. Las otras tres partículas analizadas por la oficina para medir la contaminación del aire en Pekín, PM10, dióxido de nitrógeno y dióxido de azufre, sí que se sitúan desde dentro de los objetivos nacionales. Pese a estos avances, las autoridades municipales todavía ven un problema en la contaminación derivada del tráfico y creen que la solución para conseguir la mejora de la calidad del aire en la capital china todavía será un proceso a largo plazo.